La gente está cansada de tanta pelea. Así lo dijo Humberto de la Calle de Lombana, jefe negociador del gobierno, quien envió un mensaje contundente a los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez para que a través de un pacto nacional se sienten a dialogar de lo trascendental que es lograr la paz para Colombia. Yo quiero proponer aquí públicamente un pacto nacional. Yo quiero llamar expresamente al expresidente Uribe y al expresidente Pastrana que nos sentemos a conversar de manera sensata, sosegada, minuciosa, con tiempo. La gente está cansada de la pelea. Sentémonos tranquilamente. Hablamos como compatriotas. El 3 de octubre es el día de la unión de los compatriotas. Un pacto nacional debería basarse primero en el reconocimiento de un hecho trascendental de la dejación de armas de las FARC. Eso no se puede minimizar. Ese es un primer reconocimiento. Segundo, un compromiso. No puede haber justicia privada en Colombia. No hay violencia buena. Todas las violencias son condenables. Tercer compromiso, limpiar la política. Hacerla más higiénica. Aclarar la financiación de campañas. Dar garantías. Una política incluyente. Y el último compromiso que nos concierne a todos. Una lucha, una batalla de verdad contra la inequidad social. Una sociedad no puede estar basada en la discriminación. Y a nombre de este equipo, reitero, doctores Uribe y Pastrana, estamos listos para conversar. Edwin Suá.